Rex 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 Yo me ría el de nieve de Rex Rex come on Rex come on here Here Jejeje Good boy my Rex Esas huellas va a ser Ahí, aquí Rex Acá queda en el de huele Come on Come Rex No te comas la nieve Rex Rex Jejeje Jejeje Está nevando bien bonito está el fuego Arbolete Rex 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 Let's go Rex 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 ¡Gracias! ¡Gracias!